Ye, 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 ye La mala racha no se aleja, eso es normal La mala suerte no se acecha, que más da Eso es normal, debes caer y levantarte La mala suerte no se acecha, que más da La mala racha no se aleja, eso es normal La mala suerte no se acecha, que más da Eso es normal, debes caer y levantarte Vamos, vamos de promesa Bueno, Taquihana empezamos hace unos 10, 11 años, hace dos años los abrimos y ahora estamos volviendo, tocamos en unos lados, y bueno, significa, viene de los idiomas Kichwa y Hawaiano, que es Taquihana y Hawaiano-Hohana, y es Taquihana, quitamos la voz nomás, y es familia de músicos, ¿y en verdad que les impulso a seguir tocando? Nos gusta, me gusta y además somos padres y la verdad. La banda es un punto en donde todo el mundo viene a quitar las malas energías por medio de la música, nos unió la música, tenemos esta amistad y creo que eso es un núcleo que no vamos a perder, eso es un verbo para nosotros, es importante, no creo que nadie vaya a dejar la música de aquí, cada uno de nosotros tenemos proyectos aparte, somos tolerantes, como debe ser un buen músico, creo yo, tolerante a cualquier estilo de música. ¿Y tú, bro? Comunicación social, estudiante. ¿Tú? Yo he ingresado de biotecnología, estoy haciendo la tesis ahorita, no jalan en el tubo. ¿Tú? Yo soy astrónomo, él es del nuevo, él es del nuevo. Hoy es su primera vez. Nuevo chef. ¿Tú qué haces? Comunicación social y trabajo de... ¿Tú? ¿Tú, bro? Yo estoy en la Salesiana, estudiando comunicación y aparte de llegar a otros proyectos. ¿Y tú, bro? Yo he ingresado de ingeniería en sonido, y muy bien, estudiando inglés y así me lo escucho. No hay motivos contra poder, solo ansias de retroceder, como dos víctimas perdidas, tanta mentira. Y el diluvio ya se está calmando, pero mi mente no sigue a pejor. No tiene motivos y la corriente en el río en otro sentido. ¡Hacemos los sentidos, mujer! ¡Habemos los sentidos, mujer! Tienes más, yo te quiero cuidar Y a pesar de estar tan lejos, tu energía no se va Déjame ir, rocéate con lo sin mí Sentí tu palpitación en mí Y estoy más que seguro, otro universo nos juntará ¡Elemaí! ¡Elemaí! Sí, sí, sí.